Bien, vamos a derivar la siguiente función algebraica para que veamos cómo se realiza este procedimiento, que en este caso es muy, pero muy sencillo, puesto que tenemos cuatro términos en esta función algebraica. Entonces vamos a empezar y podemos hacer esto uno por uno hasta encontrar prácticamente la derivada. En este caso tenemos la derivada de x a la n, recordemos que la derivada de x a la n es lo mismo que si yo tuviera, por ejemplo aquí lo voy a poner así, y' esto es igual a nx, n-1 y esto queda así, con su derivada. Entonces aquí tendríamos la derivada de esto que tenemos aquí que es x cuadrada, sería 2x, este x disminuye en 1, pero como no tenemos, no podemos poner 1, pues lo dejamos como 2x. En este caso sería 9, o sea 3 por 3 es 9, x, 3 menos 1 es 2 y seguimos con el siguiente más, 1 medio por 7, en este caso sería 7 medios, por x y ese 1 medio es el de resta 1. Ahora como tenemos 1 medio menos 1 entero, que vendría a ser menos 1 medio, vamos a colocar aquí menos 1 medio, más, en este caso 5 por 6 serían 30 sobre 4, x a la cuarta. Entonces esto hasta acá está derivado, pero tenemos que simplificarlo, aquí nos daría 2x menos 9x cuadrada, aquí nos daría el 7 que daría arriba, abajo tendríamos un 2, y esta x como el exponente está arriba, y lo tenemos negativo, para hacerlo positivo tendríamos que pasarlo abajo, y al pasarlo hacia abajo nos quedaría como x a la 1 medio, positivo, y eso es la raíz de x. Coloco raíz, y para el siguiente caso 30 entre 4, esto yo lo puedo simplificar si se pudiera, entonces, y si no se puede, pues simplemente se deja así, en este caso puedo sacar en la mitad de cada 30, que sería 15, vamos a poner bien el 15, sobre 2, ¿no? 15 medios, x a la cuarta. Este que está aquí es un 5, me salió algo raro, pero en realidad es un 5. Ahí está, es un 5. Bueno, hasta aquí en este momento la derivada ya está terminada, ahora es momento de hacer otro ejercicio. Supongamos ahora, vamos a tener una derivada, bien, hagamos el siguiente ejemplo, en este caso tenemos raíz de x menos 3 sobre raíz de x más 7 por x elevado a 1 cuarto menos 3. Bueno, entonces al hacer la derivada nuevamente, tenemos aquí x está con raíz, que significa como que x está elevado a 1 medio, a la serie de esto, entonces yo tendría 1 medio de x, 1 medio menos 1 entero sería menos 1 medio, menos 3, ojo, fíjense bien dónde está esta raíz de x, está abajo. Entonces, si está abajo yo la puedo subir, pero quedaría, es como si tuviéramos nosotros 1 sobre raíz de x, esto que está acá es como si yo tuviera x a la menos 1 medio, ¿no? la estoy subiendo, pero lo va a subir como el exponente negativo. Entonces, al derivar esto, con este menos se nos haría positivo, y aquí tendríamos prácticamente más 3x menos 1 medio menos 1 entero sería menos 3 medios, ¿sale? más 7 cuartos, pero aquí sería 7 cuartos, 7 por 1 cuarto, 7 cuartos por x y 1 cuarto menos 1 entero, en este caso sería menos 3 cuartos. La derivada de menos 3 pues sería 0. Entonces, vamos a ver si podemos reducir aquí, simplificar lo más que se pueda, aquí nos quedaría un 1, abajo nos quedaría 2, aquí nos quedaría raíz de x por este negativo que tenemos aquí, aquí nos quedaría más 3, aquí abajo nos quedaría x positivo acá abajo, pero a la 3 medios, eso quiere decir que es una raíz cuadrada, ¿por qué? por el índice, fíjense bien, el denominador de este exponente viene siendo el índice de esta raíz, y tenemos una x elevada al cubo, más 7, aquí pasaría algo similar, más 7, el 4 queda abajo, y abajo tendríamos una x también, pero en este caso vemos que es raíz cuarta al cubo, entonces voy a tratar de borrar aquí porque no se va a ver bien, aquí voy a poner el 4, aquí voy a tener raíz cuarta de x al cubo, ¿sale? y con eso terminamos esta derivada, veamos otro ejemplo, en este caso tenemos y igual a x a la menos 2 sobre 2, más 7 tercios de x a la 1 tercio, menos raíz de x sobre 2, más 6, entonces procedemos a derivar, y aquí nos vamos a dar cuenta para el primero, que si tenemos a x a la menos 2, hacemos su derivada, fíjense que aquí hay un punto muy importante, este 2 que está aquí, como es constante, por ahora no me sirve, yo puedo sacar ese 1 medio, ese 1 medio que es el que está aquí, y nada más derivar a lo que tengo aquí, que sería x a la menos 2, su derivada decimos que es menos 2x, menos 2 disminuye en 1, y sería menos 3, lo voy a colocar así, más 7 tercios por 1 tercio, que acuérdense que es 1 tercio, multiplica 7 tercios, y esto vendría a ser 7, y abajo tendríamos 9, 7 novenos de x, 1 tercio menos 1 entero, sería menos 2 tercios, menos esta raíz que dijimos que es como si fuera 1 medio, por x, ojo aquí tenemos un 2, y en este caso va a pasar lo mismo, que en el primer término, puedo sacar a menos 1 medio, y derivo por aparte nada más a raíz de x, que dijimos que es 1 medio, por x, y 1 medio menos 1 entero sería menos 1 medio, dejamos así, más la derivada de 6, que dijimos que es 0, entonces y' aquí vendría a ser, este 2 con este 2 se pueden ir, y nos quedaría menos, ahora este x elevado a la menos 3, para hacerlo positivo, tendría yo que bajarlo, entonces aquí nos quedaría el 1, y esto se quedaría como x cúbica, más, aquí nos quedaría como un 7 arriba, abajo nos quedaría 9, si se dan cuenta el denominador es 3, de este exponente, esto quiere decir que la raíz, va a tener que ser cúbica, es una raíz cúbica de quien? de x al cuadrado, menos un cuarto, o sea 2 por 2, un cuarto, nos queda arriba un 1, y aquí abajito nos va a quedar x, es una raíz de x, lo que tenemos ahí, y con esto terminamos esta derivada, espero que se haya entendido, esas son las derivadas básicas, algebraicas, para poder entender este tema, y seguir avanzando con las trigonométricas.